Sumatoria desde k igual 1 hasta n de menos un tercio elevado a k menos 1. Este tipo de ejercicio corresponde a las sumatorias que hay que resolver con la sumatoria geométrica. La sumatoria geométrica es la sumatoria que va desde k igual 0 hasta m de r elevado a k y que resulta igual a 1 menos r elevado a m más 1 y dividido 1 menos r. Esta entonces es la sumatoria que vamos a tener que utilizar para resolver este ejercicio. Dándonos cuenta de que esta sumatoria va desde 0 hasta m, por tanto parte desde 0, entonces en nuestro ejercicio también vamos a tener que efectuar el cambio de partir desde 0, o sea, restar 1, pero también tenemos que restar 1 a n, o sea, nos va a quedar n menos 1. Si restamos 1, vamos a tener que sumar 1 a la variable, entonces vamos a tener que sumarle acá 1 menos el número que teníamos en el ejercicio. O sea, queda la sumatoria desde k igual 0 hasta n menos 1 de menos un tercio elevado a k. Y ahora que lo tenemos de esta forma, que es, ¿cierto?, la forma de la sumatoria geométrica, entonces aplicamos esta relación. Por lo tanto esto va a ser igual a 1 menos r, que corresponde al valor menos un tercio, elevado a m más 1. m más 1 corresponde entonces a este valor, n menos 1, que hay que sumarle 1, y todo eso dividido a 1 menos r, o sea, 1 menos, paréntesis, menos un tercio. Como menos 1 más 1 es 0, entonces obtenemos que queda 1 menos, menos un tercio elevado a n, y todo esto dividido por 1 más 1 más 1 tercio. O sea, 1 menos, menos un tercio elevado a n. 3 por 1 es 3, más unas 4 son 4 tercios. O sea, si desarrollamos esto, es 3 multiplicado, 1 más 1 menos 1 tercio elevado a n, y todo eso dividido por 4.